Cómo aumentar tus células madre, con los 10 mejores suplementos, para aumentar la producción de tus células madre. Hola y bienvenido a mi canal especializado en vídeos cortos, sobre el antienvejecimiento, y la longevidad, y por lo tanto también de remedios naturales y de todo tipo. Hoy por hoy, es posible cumplir años sin prácticamente envejecer, y prolongar la expectativa de vida muy considerablemente. En mi canal ya he hablado en varios vídeos, sobre cómo frenar, y acabar con el envejecimiento totalmente, recuperar los telómeros, y qué hacer para rejuvenecer. En este canal, te voy a contar todos mis trucos y secretos, para poder afrontar, y ganar todas las demás batallas, que se nos presentan a lo largo de la vida, para que tú también puedas conservar, o incluso recuperar, tu juventud y fuerza, por mucho más tiempo, y disfrutar tu día a día, al máximo. Así que, suscríbete a mi canal, y no te lo pierdas. Hoy te voy a hablar muy brevemente, sobre cómo aumentar la producción de tus células madre. Las células madres son células que tienen el potencial de convertirse en muchos tipos diferentes de células en el cuerpo. Son importantes para la renovación y reparación de tejidos y órganos en el cuerpo. A medida que envejecemos, la producción de células madre puede disminuir, lo que puede tener un impacto negativo en nuestra salud y bienestar. Afortunadamente, hay varios suplementos que pueden ayudar a aumentar la producción de células madre en el cuerpo. Aquí están los 10 mejores suplementos para aumentar la producción de células madre. 1. Vitamina D. La vitamina D, es conocida por ser uno de los mejores suplementos para aumentar la producción de células madre en el cuerpo. Es importante para la salud de los huesos y el sistema inmunológico, y también se ha demostrado que estimula la producción de células madre. La vitamina D se produce naturalmente en la piel cuando se expone a la luz solar, y también se encuentra en alimentos como el pescado, los huevos y la leche fortificada. Sin embargo, muchas personas no obtienen suficiente vitamina D de la exposición al sol a la dieta, y pueden necesitar un suplemento para asegurarse de obtener suficiente. 2. Resviratrol. El resviratrol, es un compuesto que se encuentra en las uvas, el vino tinto y algunos otros alimentos. Y se ha demostrado que aumenta la producción de células madre en la médula ósea, y puede tener efectos beneficiosos en la salud cardiovascular y la función cerebral. Aunque la investigación sobre los efectos del resviratrol en la producción de células madre es limitada, algunos estudios sugieren que puede ser beneficioso. 3. Curcumina. La curcumina, es un compuesto que se encuentra en la cúrcuma, una especie utilizada en la cocina india y otros platos. La curcumina tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, y se ha demostrado que estimula la producción de células madre. Un estudio en ratones encontró que la curcumina aumentaba la producción de células madre en la médula ósea, y mejoraba la capacidad del cuerpo para recuperarse de lesiones. 4. Ácido fólico. El ácido fólico, es una vitamina B que se encuentra en muchos alimentos, como las verduras de hojas verdes, los fijoles y los cereales fortificados. Es importante para la salud del cerebro y el sistema nervioso, y también se ha demostrado que estimula la producción de células madre en la médula ósea. Una deficiencia de ácido fólico puede disminuir la producción de células madre, y puede aumentar el riesgo de anemia y enfermedades del corazón. 5. Zinc. El zinc, es un mineral esencial que se encuentra en muchos alimentos, como las ostras, la carne de res y los fijoles. Es importante para la salud del sistema inmunológico y la cicatrización de heridas, y también se ha demostrado que estimula la producción de células madre en la médula ósea. Una deficiencia de zinc puede disminuir la producción de células madre y aumentar el riesgo de infarto. 6. Residuos de uva. Los residuos de uva, son un subproducto de la producción de vino que contienen altas concentraciones de polifenoles, compuestos que se han demostrado que aumentan la producción de células madre en la médula ósea. Un estudio en ratones encontró que un suplemento de residuos de uva aumentaba significativamente la producción de células madre, y mejoraba la capacidad del cuerpo para reparar lesiones. 7. Astrágalo. El astrágalo, es una hierba utilizada en la medicina tradicional china para fortalecer el sistema inmunológico y aumentar la energía. También se ha demostrado que estimula la producción de células madre en la médula ósea y mejora la función inmunológica. Un estudio en ratones encontró que un suplemento de astrágalo aumentaba significativamente la producción de células madre, y mejoraba la capacidad del cuerpo para reparar lesiones. 8. Extracto de té verde. El té verde, es conocido por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, y también se ha demostrado que estimula la producción de células madre en la médula ósea. El extracto de té verde se ha utilizado como suplemento para la salud durante muchos años, y puede tener beneficios en la salud cardiovascular y la función cerebral. 9. L-Arginina. La L-Arginina, es un aminoácido que se encuentra en muchos alimentos, como las nueces y las semillas. Es importante para la producción de óxido nítrico, que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y mejorar la circulación. También se ha demostrado que estimula la producción de células madre en la médula ósea, y puede tener beneficios en la salud cardiovascular. 10. Ácido alfa-lipoico. El ácido alfa-lipoico, es un antioxidante que se encuentra en muchas frutas y verduras, y también se produce naturalmente en el cuerpo. Es importante para la producción de energía y la salud de las células nerviosas. También se ha demostrado que estimula la producción de células madre en la médula ósea, y puede tener beneficios en la salud cardiovascular y la función cerebral. Conclusión. La producción de células madre, es esencial para la salud y el bienestar a lo largo de la vida. A medida que envejecemos, la producción de células madre, puede disminuir, lo que puede tener un impacto negativo en nuestra salud. Afortunadamente, hay varios suplementos que pueden ayudar a aumentar la producción de células madre en el cuerpo. Los suplementos mencionados en este artículo, incluyendo la vitamina D, el resviratrol, la curcumina, el ácido fólico, el zinc, los residuos de uva, el astrágalo, el extracto de té verde, la L-arginina y el ácido alfa-lipoico, se han demostrado que estimulan la producción de células madre en la médula ósea, y pueden tener beneficios para la salud cardiovascular, la función cerebral y la inmunidad. Es importante recordar que los suplementos no son una cura milagrosa, y deben utilizarse en combinación con una dieta saludable, y un estilo de vida activo para obtener los mejores resultados. Siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier suplemento o programa de salud. Espero que le saques el máximo rendimiento a esta información. No olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho ya, y me des un like al vídeo si te ha parecido interesante. Esto me ayuda, para poder seguir haciendo vídeos como este. También puedes dejar tu opinión sobre lo que piensas de esto, abajo en los comentarios, y comparte el vídeo con tus amigos y familiares. Adiós y hasta el próximo vídeo.